¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con la escuela? Están perdiendo muchas clases, están perdiendo ellas clases y ellos necesitan la educación, uno ya pasó de eso, pero los niños, ellos necesitan estudiar y están perdiendo muchas clases. Y el motivo es que la maestra vino a darla de baja porque había poquitos niños, ella tenía antes 15, ahora ya se juntaron 20, 20 niños, pero por ese problema, había muchos sin niños, más de 20, pero la maestra era muy problemática. Y por eso fue que el padre y la familia fueron sacando de poco a poco a sus hijos. Y además la maestra es muy... ¿Cómo le diré? Es muy despota con uno.